El boli de Estefan El boli de Estefan juega con el boli, Estefan rompe el boli, Estefan se mancha de boli y vomita la comida de Pedro que comió en las piernas de Matt. Hola, soy Roberto y os vamos a explicar el botón rojo. ¿Qué es eso? ¿La película, chaval? Vale, se trata de que los chicos aprietan un botón rojo, que curioso, entonces se abre una grieta en el piso de abajo y empiezan a salir unos monstruos llamados groltos, mutantes. Entonces los chicos, el chico y la chica empiezan a evacuar a todas las personas del edificio y cogen tus espadas y empiezan a enfrentarse a ellos y ganan y en fin. ¡La grieta! ¡Sí! Esta es la historia de... El bocata. Pues es un chaval que está corriendo por un instituto porque quiere llegar el primero a la cafetería. Espera en la cola, porque espera en la cola, querría llegar el primero, pero no pudo ser. Sale a la calle y se come el bocadillo. Como no le gusta, pues se pone a destruir la cafetería y se acaba el mundo. La historia del galleto. Todo empezó en un instituto con un chico coreano amante del K-pop y las galletas. ¡Guapa! Y ahí su apodo... El galleto. Él no era muy buen estudiante. Hasta que conoció a un grupo de estudiantes. Él se esforzó mucho hasta llegar a ser alguien profesional. ¡Bravo!